Pero siento que ahora es una decisión firme del técnico, que es muy respetable. Por el rendimiento del jugador, por el momento que vive, por la plantilla o las convocatorias que tiene. Me da la impresión a mí que Romelu hoy podría venir a la selección, pero ya no con un puesto de titular, por ejemplo. Entonces, quizá el técnico no se quiere arriesgar a tener a un jugador que no va a ser titular por todo el entorno, por todo lo que ha pasado y que le va a tocar esperar. Entonces, tenerlo en ese círculo, en una selección que esté en construcción, a lo mejor el técnico lo mide. ¿Mandaría un mensaje negativo traerlo a él, al grupo, después de todo lo que pasó? Bueno, por ejemplo, tienes una convocatoria de una selección joven en la que quieres sentar bases de disciplina, de respeto, como lo dijo él al inicio cuando vino. Pero reconsideras una decisión que ya estaba tomada, entonces eso envía un mensaje que para el técnico, ojo, para el entrenador, en este momento no hace falta.